Y para todo el Perú Me llaman borrachito borrachó, me dicen borrachito borrachó No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo solo quiero olvidar tu amor Me llaman borrachito borrachó, me dicen borrachito borrachó No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo solo quiero olvidar tu amor Me llaman borrachito, me dicen borrachito borrachó Siempre que pasan, murmuran de mi Siempre que pasan, se ríen de mi Nunca tienen la piedra y escondan la mano Me llaman borrachito borrachó, me dicen borrachito borrachó No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo solo quiero olvidar tu amor Me llaman borrachito borrachó, me dicen borrachito borrachó No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo solo quiero olvidar tu amor Y nos vamos ya, oye Juan Campos Por tu culpa tomo mucho, oye Rosana Ya no llores más, amorcito mío Ya no sufras, Jorge Malki Oye Jaime Moreira, allá vamos ya Una lágrima fue, la que se te escapó Me pregunto por qué, en mis des se cayó Ese llanto de amor, mi corazón regó Después se alegró, como si fuera flor Ya no llores más, no me ríes más Que todo mi amor, todo te lo doy Ya no llores más, no me ríes más Que todo mi amor, todo te lo doy Ya no llores más, no me ríes más Que todo mi amor, todo te lo doy Ya no llores más, no me ríes más Que todo mi amor, todo te lo doy Una lágrima fue, la que se te escapó Me pregunto por qué, en mis des se cayó Estimados pasajeros, bienvenidos a la ciudad del Cusco En el aeropuerto internacional Alejandro del Arco Sete Hemos aterrizado a las 3.50 por el local No te muevas el asiento hasta que el avión se detenga La señal abrochar cinturones se apague Y la articulación se destique Ahora sí puedes usar tus equipos electrónicos sin problema No olvides llevar tus objetos Y la 하는za, no llores, todo mi amor Y la invitación a suscríbete